Esos procesos son básicamente dos. El alimento que ingresa a través del consumo al rumen se va porque es degradado, es fermentado y sus ácidos grasos volátiles son absorbidos principalmente en la pared del rumen. O porque se va al tracto post-ruminal. Entonces, si nosotros estamos con una dieta que tiene 68% de digestibilidad, ese alimento va a tener una cierta taza, mal dicho velocidad, pero para que se lo imaginen, velocidad de fermentación. Pero taza, ciertamente el término es taza de fermentación. Va a tener una cierta taza de fermentación que va a hacer que el alimento se vaya desapareciendo del rumen, vaya saliendo del rumen mediante absorción de compuestos de productos finales de la fermentación. Y va a tener también una cierta taza de pasaje. Aquello que no se dijera va a pasar al tracto post-ruminal. Ahora, todo alimento para pasar al tracto post-ruminal debe tener algunas propiedades físicas que lo hagan adecuado para atravesar el orificio reticulomasal. ¿Cómo adquiere el material más fibroso las propiedades físicas adecuadas para pasar por el orificio reticulomasal? Bueno, a través de la rumia. Porque la masticación primaria en general es muy elemental, es de muy poco tiempo. La rumia sí logra disminuir el tamaño de las partículas. Ahora, si yo esa misma dieta, ese animal, en vez de recibir una dieta de 68, recibe una dieta de menos digestibilidad, nos vayamos a un extremo, pensemos en un 55% de digestibilidad. Por supuesto que me estoy imaginando una dieta en donde el forraje es mucho más grosero. Grosero en términos de menor digestibilidad, mucha pared celular y mucha pared celular lignificada quizás también. ¿Qué tiene? Una baja tasa de degradación. El animal consume esa dieta, llena el rumen y hay que esperar que se vacíe. Ahora, los dos procesos por los cuales el rumen se vaciaría, que es la fermentación, es lenta. Y la tasa de pasaje también es lenta porque ese alimento necesita ser rumiado mucho más que un alimento de menor contenido de pared celular y menos lignificado. Entonces, a medida que disminuye la digestibilidad, el animal consume y el tiempo para que ese rumen se vuelva a vaciar y vuelva a consumir alimento, el tiempo es mayor. A lo largo de un día, el animal que consume la dieta más grosera, con menor digestibilidad, consume menos. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué a partir de 18, si la dieta es de mejor calidad, consume a lo largo del día más? Pero llega un momento, al 18% de digestibilidad, donde el animal comienza a consumir menos kilos de materia seca por día, la línea roja que comienza a disminuir. Para explicar esto, necesitamos de la otra línea. Necesitamos la línea del consumo de energía metabólica, que es la línea que está en verde, entrecortada. A medida, y si no traigamos a colación, traigamos a nuestra cabeza, la partición de la energía. A medida que la digestibilidad de la dieta aumenta, la cantidad de energía metabólica de esa dieta es mayor. Entonces, a medida que el animal consume más, como cada kilo tiene más energía metabólica, el consumo en megascarolías por día de energía metabólica aumenta. Hasta un 70 o 68% de digestibilidad, en donde a partir de ahí se hace constante porque cae el consumo. En ese momento, el animal ha llegado a cubrir sus necesidades de energía. Por eso, a pesar de que la digestibilidad de la dieta aumenta, junto con la digestibilidad de la dieta aumenta la concentración de energía metabólica que tiene cada kilo de materia seca. Pero como el animal come menos kilos de materia seca por día, el consumo de energía se hace constante. La línea verde se hace constante. Pero ese valor constante es el valor que nos dice que para ese animal se han cubierto todas sus necesidades. Entonces, por más calidad que tenga la dieta, el animal no consume más materia seca. De hecho, consume cada vez menos porque cada kilo de materia seca tiene más concentración de energía. Esta misma gráfica, si nosotros la viéramos, perdón, para el otro lado, la viéramos desde este punto de vista, estamos de alguna manera describiendo dos teorías que explican la regulación de consumo. Una es la teoría de regulación física, que también la pueden haber escuchado o leído como teoría de regulación por llenado ruminal. Esa teoría nos dice que a medida que la digestibilidad de la dieta aumenta, el animal puede consumir más kilos de materia seca por día. Luego, en el límite de alrededor del 68% de digestibilidad, esta teoría ya no nos ayuda más a explicar la regulación de consumo. Y la teoría que nos permite explicar la regulación de consumo es la teoría de regulación metabólica, en donde nos dice, a partir de 68% o 70% de digestibilidad, el aumento de digestibilidad de la dieta se ve asociado a una disminución en el consumo de materia seca de ese animal. Porque cada kilo de materia seca de consumo de ese animal tiene mayor concentración de energía metabólica. Y el animal ha logrado cubrir sus necesidades de nutrientes. Entonces, a nivel de sangre, a nivel de nutrientes, en el metabolismo intermedio del animal, hay cantidades de nutrientes suficientes para cubrir las necesidades del animal. Y en ese caso, esa es la señal que llega al hipotálamo. Entonces, en la regulación física, la señal que llega al hipotálamo es una señal que a través del estímulo de sensores de presión y estiramiento en la pared del rumen, esa señal dice, el rumen está lleno y el animal deja de comer. Cuando se vacía, vuelve a comer. Pero en la regulación metabólica, la señal que llega al animal no es el llenador del rumen. De hecho, el rumen puede tener lugar para que el animal consuma más. Y sin embargo, el animal no consume más. ¿Por qué? Porque cada kilo de materia seca que está consumido es más concentrado en nutrientes. Y con ese consumo, el animal logra una cierta cantidad de nutrientes a nivel de metabolismo intermedio, dando vuelta por sangre, nos deberíamos imaginar, que hace que el centro de saciedad sea estimulado. ¿Por qué? Porque esos nutrientes son suficientes para cubrir sus necesidades. Entonces, ahí surgen las dos teorías de regulación del consumo. ¿Por qué el animal deja de comer? Puede ser explicado por una cuestión física y puede ser explicada por una regulación metabólica. La regulación física se da en alimentos, en dietas de baja calidad. La regulación metabólica se da normalmente en dietas de una calidad, una digestibilidad de alrededor del 68 o 70%. En estas próximas diapositivas hay un par de ideas que nos permite ratificar y repasar lo que hemos dicho. El control físico, la teoría que explica la regulación del consumo por un control físico, tiene que ver con la capacidad del aparato digestivo, más precisamente con la capacidad del rumen y con la tasa de desaparición de la ingesta. El animal consume, se llena el rumen, ese llenado ruminal activa sensores de tensión y estiramiento y esa señal llega a través del sistema nervioso lipotálamo y larga una señal, libera la señal de saciedad. Y esa tasa de desaparición de la ingesta tiene que ver con la tasa de degradación y la tasa del pasaje de la ingesta al tracto post-ruminal. Que son las dos formas por las cuales lo que el animal consume se va del rumen. Y la de control metabólico, que era la otra teoría que nos explica la regulación del consumo, es la que dice, o la que señala, la que argumenta, se argumenta a través de esta explicación. Que hay nutrientes que viajan por sangre, que llegan al sistema nervioso central, al hipotálamo, y que al nivel de hipotálamo dan una señal. Algunos nutrientes darán la señal que estimula el consumo, que estimula el centro de apetito. Y otros nutrientes u otros compuestos darán una señal que inhiben el consumo, que activan el centro de saciedad. Ahora, esa es la explicación de por qué el animal come lo que come. Y no come lo que yo quisiera o lo que yo necesito, sino lo que come. A través de una señal propia de la fisiología del animal. Ahora, ¿cómo podemos nosotros estimar, saber cuánto consume un animal? A ver si ustedes hacen un ejercicio rápido y después vamos a ir viendo qué tan certero, qué tan lejano estábamos. ¿Cuánto come un animal? ¿Come lo mismo una vaca lechera de 600 kilos que un ovillo de 250 kilos? ¿Que una vaca de cría de 400 kilos? ¿Cuánto come un animal productivo? Páremosnos a ver en un ejemplo concreto. Una vaca de cría, de una raza británica, ¿qué come? ¿Dos kilos? ¿Veinte kilos? ¿Cien kilos? ¿Cinco kilos? ¿Tenemos alguna idea de cuánto come un animal? De ahora en más, para quienes tienen una idea, vamos a buscar la forma de tratar de estimarlo lo más adecuadamente posible. Y para quienes no tienen un parámetro de cuánto consume un animal, la certeza de que de ahora en más, el consumo de materia seca va a ser una variable fundamental que vamos a tener que conocer en cada uno de los planteos donde querramos analizar la situación nutricional. ¿Cómo estimamos el consumo voluntario en bovinos? La estimación es muy simple. Es a través de una fórmula en donde el consumo voluntario es el resultado de dos variables, la capacidad ingestiva por la ingestibilidad. Veamos un poquito más cada uno de estos aspectos. La capacidad ingestiva es una variable que está muy vinculada a características del animal. Y la ingestibilidad es una variable que está muy vinculada a características del alimento. Si bien es multifactorial, acá vamos a ver que en la estimación del consumo hay dos elementos, dos protagonistas fundamentales, la dieta y el animal, lo cual no está mal pensarlo así, que sean los protagonistas del consumo, ya que el consumo justamente es el momento en donde el animal se reúne con la dieta y a través de la ingesta lo incorpora a su fisiología. Entonces, el consumo voluntario es la multiplicación entre la capacidad ingestiva por la ingestibilidad y la capacidad ingestiva, vamos a ver la ingestibilidad, perdón, primero. La ingestibilidad es una variable vinculada al alimento que depende del alimento. ¿Qué variable del alimento es importante a la hora de calcular la ingestibilidad? Bueno, la variable importante es la digestibilidad. Entonces, existen estas dos fórmulas para calcular ingestibilidad en donde la elección de una u otra es en función de la digestibilidad de la dieta. Cuando una dieta tiene una digestibilidad de 70 o menor, la fórmula, la ecuación adecuada para calcular ingestibilidad, que acuérdense, es la variable de estimación de consumo que depende del alimento. La ecuación es la que vemos ahí y que siempre vamos a tener disponible, no es necesario que la aprendamos de memoria, siempre la vamos a tener disponible. Sí es importante saber qué variable del alimento necesito conocer para calcular la ingestibilidad. Bueno, esa variable es la digestibilidad de la materia seca. Cuando la digestibilidad de la materia seca de la dieta es mayor a 70, la ingestibilidad se calcula a través de la segunda fórmula que vemos en la diapositiva. La otra variable para calcular consumo voluntario es la capacidad de ingestión, que habíamos dicho que es la variable que se vincula con el animal. ¡Gracias! 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 Gracias.